¡Muy buenas youtuberos! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana volvemos con un truquito de magia, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo hacer desaparecer una moneda. Para este truco lo único que necesitamos es una moneda, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es hacerla desaparecer, la vamos a introducir dentro del antebrazo, ¿vale? Tenemos la monedita, lo que vamos a hacer es frotar en el antebrazo y con la fricción, ¿vale? Entre la fricción y el hueso, ¿vale? El hueso del antebrazo es un hueso mágico, ¿vale? Bueno, no tan mágico. El problema es que en los nervios de la grabación, ¿eh? Por eso me ha salido un poquito mal esta vez, ¿vale? Un par de intentos que es un truco complicado. Vamos a ver, no me dejes mal ahora, no me dejes mal ahora. Madre mía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, youtuberos. Estamos atentos porque esto tiene que salir, ¿eh? Esto tiene que salir, esto no puede quedar así. Un poquito de brujillo. Pues ahí lo tenéis, youtuberos, ¿vale? La desaparición de una moneda por fricción. Pues espero que os haya gustado, youtuberos. Si os ha gustado, es decir, suscribiros al canal, darle a like y todo ese rollo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!